Dos accidentes de tránsito se registraron en San Salvador. El primero ocurrió en la calle 5 de noviembre, donde dos automovilistas que se conducían a excesiva velocidad colisionaron. Mientras que en el Boulevard Los Próceres, dos conductores se impactaron contra un vehículo que estaba estacionado por desperfectos mecánicos. Ambos percances solo dejaron daños materiales. Dos hombres que departían en la colonia Los Santos II de Soyapango fueron asesinados por sujetos que se conducían en un vehículo. Los residentes aseguraron que las víctimas no pertenecían a ningún grupo delincuencial. Uno de los fallecidos fue identificado como Alberto Cáceres, de 40 años. El director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, Ricardo Navarro, hizo un llamado al gobierno y a los alcaldes de los 262 municipios a que implementen acciones que frenen la vulnerabilidad ambiental. Navarro sostuvo que es urgente legislar sobre una gestión sustentable de desechos sólidos. La Fundación Educo lanzó la campaña denominada Mi País Limpio por la Niñez, que será difundida en las playas de la Libertad y en controles vehiculares instalados por la policía en la carretera litoral. El objetivo es hacer conciencia a los turistas sobre la importancia de poner la basura en su lugar. La Alcaldía de Santa Tecla, con el apoyo del Patronato Progresando en Familia, inició el proyecto de instalación de macetas de concreto en el Centro Histórico. En la primera etapa, colocaron 110 macetas en la segunda calle Oriente, entre la quinta avenida y avenida San Martín. La inversión es de 6.770 dólares.